Con la magia se pueden lograr cosas maravillosas cuando ésta se usa para el bien. De lo contrario, si este poder cae en manos equivocadas, pueden pasar cosas catastróficas. Esto es Campos Sabinillas, una escuela de magia y hechizaría, donde jóvenes aprenden todo lo que un buen mago debe tener. Pero corren tiempos oscuros para la magia en Sabinillas. El malvado Lord Campos Mort ha liberado a los dementores para que asimplen el caos y maten a Víctor Potter. Pero Víctor no está solo. Con la ayuda de sus amigos Pablo Weasley, Patricia Granger y un pequeño elfo doméstico llamado Xavi, buscarán la forma de enfrentarse en un duelo final contra el malvado Lord Campos Mort. Es hora de reclutar a un ejército de magos para hacer frente a esta amenaza. Bienvenidos a la noche de la magia. Bienvenidos a la orden del mago.